¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más en mi canal de Pedro Guajardo. El día de hoy estamos en la calle Fremont, acá en el viejo Vegas. Y bien todo el mundo va a Las Vegas, a lo moderno, a la diversión, a los casinos. Esta es una zona que a mí me gusta mucho porque aquí ya a entrada de la noche ves gente rara. Ves cualquier cosa que ni te imaginas. Como que te sientes un poquito más en el ambiente locochón que uno se anda cargando. Así que vamos a iniciar el recorrido precisamente en frente de dos de sus primeros casinos que hubo en esta calle Fremont. Que esta calle data de 1906, imagínate. 1925 la pavimentaron y el primer semáforo 1931. Y ahora, esta calle tiene varios escenarios. Esta es como que más de baile y la chingada. ¿Dónde estás de? ¿Dónde estás de? México. ¿Qué estamos haciendo todo el camino aquí? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué es un fotógrafo? ¿Estamos poniendo un típico, ¿ok, mami? Bueno, tengan cuidado con todos esos personajes que hay aquí. Mira, está Code Patrol, está Eso, están las chicas estas. Siempre pregunten antes cuánto les van a cobrar, porque si no, se las dejan Cayetano. Lo que sí, aparte de que le hicieron peatonal, pues hicieron lo que le llaman la experiencia Fremont, ¿no? Que es este techo, aparte de proteger de la lluvia, pues es una pantalla completa, ¿qué te gusta? Ocho calles fáciles, que en el día cuando no hay estos grupos, hay música y se coordina con las imágenes. Y luego acá uno de los primeros casinos que también tuvo esta calle, que es el Golden Nugget. Una cantidad de espectáculos callejeros. Es correcto, esta experiencia es totalmente gratis, ¿eh? Aparte en esta calle, en los casinos, sacan la barra, güey, a la calle, para que compres ahí la cheve, güey. Y no andes batallando para nada, güey. Aquí todo te facilita para que estés todo el día, mira, dale, que dale, que dale, que dale. Todos estos hoteles, hubo un momento que ya estaban casi en decadencia, güey. Nadie venía, pero se les ocurrió hacer esta experiencia de la calle Fremont. Y se vinieron para arriba, güey. Sobre todo el Golden Nugget, lo renovaron. Y te sale mucho más barato hospedarte aquí que en el strip. Eso sí, pues lo único es que tienes más posibilidades de toparte gente rara, güey. Es como ir al Walmart en Estados Unidos en la madrugada. Hazte cuenta de lo mismo, pero en la calle, güey. Acabamos al escenario que a mí me gusta, que está ahí al fondo, que es de rock. Y ahorita la experiencia, pues con los motivos, hoy es 5 de julio. Todavía con los efectos del 4 de julio que se celebró aquí en Las Vegas. Hay que recordar que Las Vegas, la ciudad la descubrió un mexicano, güey. Hombre, lamentable. Está como que ha mojado el piso, güey. Normalmente aquí hay mucha gente, güey, pero hoy hay de más, güey. Es obvio, es el fin de semana del 4 de julio. Hoy es viernes, hoy fue festivo en Estados Unidos. Hoy no se trabaja. Por eso está hasta el chongo todo. Es de los letreros más emblemáticos de Las Vegas, el famoso vaquero. Bueno, y como es hoy en día, ya tiene también para todos los gustos en todos lados. No, aquí no batallas por eso. Siempre me preguntan que si recomiendo quedarse en esta zona. Depende que vengas acá a Las Vegas. Porque la verdad es que el strip sí te queda lejos. Yo creo que tienen la barra afuera para que no batalles, miren. El fondo es plaza, no sé si... ¿Se acuerdan de la película de Roger Rabbit? ¿Se acuerdan de Jessica Rabbit? Que estaba como la chica esa. Bueno, andaban en ese hotel precisamente, el hotel plaza. Estamos a 45 grados, aunque usted no lo crea. Vamos a refrescarnos un poquito. Vamos con este calor, tal. De perlas. En resumen, aquí para todos los gustos. Si no se quieren meter en muchos problemas, venga temprano, no venga tan noche. Que ya noche las razas empiezan a cervezar. Y es muy tranquilo, pero de repente, como en todo lugar donde se vende cerveza en exceso, pues hay de repente los problemillas. Ya lo sabe, si le gusta otro tipo de diversión aquí en Las Vegas, diferente a lo que ve en los casinos. Todo el lujo, toda la tecnología, venga hacia la calle Fremont. No tiene pierde. Es donde se originó todo aquí en Las Vegas. Desde 1904, primer casino. Primer hotel, más bien. Hotel Nevada. Y estos que fueron los primeros, emblemáticos. De hecho, te voy a traer el estilo antes de las luces de Las Vegas. Que eran focos, ¿no? Esta era la iluminación original de Las Vegas. Los famosos foquitos. Hoy no, ya es todo tecnología, carnal. Ahí está la policía, mira. Cada calle hay policías. Bastante vigilancia. Otra de las cosas, no sé si lo mencioné. Es que en esta zona, los recuerditos están mucho más baratos. Para todos los gorrosos que siempre, ah, tráeme algo, y tráeme algo. Aquí está, mira, para la novia. Para la puti novia. No, esto es para andar más aquí en Las Vegas. Pero mira, ves allá, tres por nueve dólares, güey. O sea, son playeras que se quedaron de 1940. Cuatro playeras por diez dólares, güey. ¿Qué más quieres, cabrón? Y hay de todo, obviamente, las playeras. Pásale, pásale. Coge. Cartas, llaveros, los famosos vasitos de Las Vegas y nada de Elvis, güey. Mira, 99 centavos, güey. Es un dólar, güey. Están bonitos, güey. ¿Cuál se va a llevar, güey? ¿De dónde? ¿Cuál se va a llevar? Llevo todos estos, güey. ¿Sí? ¿De dónde usted? De California. De California. Están muy baratos aquí, güey. Sí. Porque más baratos que hay en el strip. Ni los he mirado, son los primeros que ando mirando. No, cómpralos aquí, allá están más caros. 99 centavos igual, güey. Bien barato, güey. Magneto. Para el refri. Oye, no, voy a venir aquí, güey. Y la comida también. Los buffets de los hoteles estos están mucho más baratos. Y la verdad, la calidad no anda tan lejana, eh. Pero buffets, normalmente un buffet en el strip. En los hoteles de siempre, anda como en 40, 35, 50, dependiendo cuál. Aquí andan en 20, 25, a lo mucho. Y la verdad, muy, muy, muy recomendable, es la verdad. Ah, y si usted no quiere pagar Uber, agarra el camioncito que va, que se viene todo al strip. Dice, debe de decir, Downtown y Fremont Street. Ese lo tomas ahí en cualquiera de los hoteles y te deja aquí. Y de regreso igual, harás unos 20, 25 minutos aproximadamente. Y, pues, te ahorras bastante dinero, ¿verdad? Así es que no hay excusa para no venir a conocer esta experiencia, que así se llama. La experiencia de la Fremont Street. Donde nacieron Las Vegas, donde estuvo el primer hotel, donde estuvo el primer casino. Y donde estuvo YouTube cantando. ¿Cuál cantó tú? And I still haven't found what I'm looking for. Ah, qué tiempos aquellos. Lo que sí les puedo decir aquí de esta zona del Vegas viejo, es que todavía, aunque hay mucha gente rara. Es que todavía se conservan muchas cosas de los gringos. Cosa que me ha decepcionado mucho del strip. Que ahora en cada esquina ves tocando banda mexicana. Que no tengo nada contra la banda. Me encanta. Pero, pues, tú vienes a Las Vegas, vienes a escuchar otras cosas, pues, vienes de allá. Y mucho paisa queréndose apoderar, pues, de una ciudad que uno viene a otra cosa, ¿verdad? Pero en Las Vegas, no, carnal. En Las Vegas, no. Dejen los comentarios si les gustó este video. ¿Qué les gustaría que veamos aquí en Las Vegas? Por lo pronto nosotros vamos a cenar y a dormir. ¡Ja, ja! ¡Ah, mi nariz! Me está creciendo. Gracias. Segan un favor. En Las Vegas y donde sea. Pásenla bien.